En el cielo de azar No se vive mal El aire lleva azufre Y quema el respirar Era digital Crisis de moral El arma es lejía Y el sol te puede matar No os creéis Cucarachas a las que exterminar Mis amigos venden el alma por amor Son giradas en mares de plástico Ampeta y ron Tengo un pie en el barro y otro en el hospital No me des lecciones de lo que se viene el mal Tienes que venir Tienes que probar Ahora que tus líneas rojas vamos a cruzar No os creéis Cucarachas a las que exterminar No negociaré Ni necesidad La violencia es tu conciencia Ahogando mi verdad Vivimos en las croacas Condenados como ranas En este lodazal No se vive mal El aire lleva azufre Y quema el respirar Era digital Crisis de moral El agua es lejía Y el sol te puede matar No os creéis Cucarachas a las que exterminar Mis amigos venden el alma por amor Son giradas en mares de plástico Ampeta y ron Vivimos en las croacas Condenados como ratas No se vive en las croacas Chica Cucarachas Enlaque El aire Es Vallita Lo Mar Loren ù Go Co Vivimos en las cloacas Condenados como ratas 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 No se vive mal Vivimos en las cloacas Condenados como ratas No se vive mal No se vive mal